Sevilla, enclave de historia y de leyendas, de realidades y mitos. Sevilla es su río y el río es su historia. Yo, como guardiana y vigía del Guadalquivir, he sido durante ocho siglos testigo de extinción de todo lo acontecido más allá de estas riberas. Mis paredes albergan crónicas tan emocionantes como ciertas. Todas las leyendas que impregnan cada calle de esta ciudad son sin duda mi más preciado tesoro. Hoy quiero contaros una hazaña que cambió la historia para siempre. Un hito que unió al río con la mar y a la mar con la humanidad. El ser humano consiguió superar sus propios límites. Siglo XVI. Las Islas Molucas es el sueño de marinos y comerciantes. rica en especias. Estas eran el bien más preciado por su componente exótico y sus múltiples usos, entre el que destaca su utilización para la medicina. Estas especias fueron el germen de la farmacia moderna, permitiendo gracias a estos ingredientes aumentar considerablemente el número de fármacos disponibles. La cerveza. Multitud de navegantes intentaron llegar a estas valiosas islas. 1528. Un marín, Fernando de Magallanes, cree conocer una ruta para llegar a las Molucas. Esto sería posible a través de un paso que permitiría cruzar por el continente sudamericano y así llegar a las islas. Magallanes, consigue convencer con su proyecto al joven rey Carlos I. El camino hacia la mayor empresa llevada a cabo por la humanidad acababa de comenzar. 1519. Sevilla es el centro neurálgico del mundo, puerta de entrada de la riqueza de las Américas. Por tanto, es el lugar escogido como punto de partida para la expedición más desafiante que el ser humano haya realizado jamás. Cinco naos serían las encargadas de transportar a los bravíos maridos en su temeraria aventura. Los nombres de estas, San Antonio, Trinidad, Concepción, Santiago y Victoria. Fueron reputados valientes tribulantes que se enfrentarían a las millones de navidades que por la evolución final. Sin olvidar, a los monstruos maridos. Creencia muy asentada por los unidos de la época. 10 de agosto de 1519. Las cinco naos parten de Sevilla entre salvas, honores y adioses. El viaje comienza. Tras trece meses de travesía y habiendo ya sufrido un naufragio, el de la NAO Santiago, la expedición comandada por Magallanes descubre el paso. Este paso se conocerá como el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, un angosto laberinto de agua, hielo y afilados acantilados. Tanto temor infundía en la tripulación, que la NAO San Antonio decidió desertar y volver a España. Tras treinta y ocho días, la ya menguada armada del Maruco, como se conocía a la expedición, consiguió atravesar el Estrecho. Tras navegar más meses de lo esperado por el Océano Pacífico, llegan a las actuales Filipinas. Allí obtienen el vasallaje para Carlos I y obediencia de todos los latidos de las islas. El 27 de abril de 1521, Magallanes encontró la muerte en la isla de Mactán, a manos de indígenas rebeldes a su causa. A su muerte, Juan Sebastián el Cano dirigirá la expedición que, tras la desaparición de la NAO Concepción por falta de tripulación, contaba ya con sólo dos navíos. Juan Sebastián el Cano llega a las Islas Molucas a bordo de la NAO Victoria, junto a la NAO Trinidad, consiguiendo cargar en el barco ingentes altidades de estrellas. La NAO Victoria prosiguió su camino hacia España, circunnaverando el mundo. No corrió la misma suerte, la Trinidad. Sin noticias de la expedición, nadie esperará su regreso. Fue el noz de septiembre de 1522, cuando río abajo, vislumbré lo que parecía el espíritu de un navío. A bordo, 18 almas, únicas supervivientes de las 245 que partieron. Hoy podemos celebrar esta increíble gesta de la humanidad, dejando un legado único para todos y cada uno de nosotros, ya que por fin, la Tierra adquirió su dimensión real. Y hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos de que Sevilla fuese testigo de ello. ¡Aplausos! 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 Gracias.